Hola amigos y suscriptores de YouTube, es José de Crosmos TV trayendo lo que es este magnífico tweak el cual te permite lo que es instalar Siria Extender automáticamente sin necesidad de computadora así que si quieres saber más quédate acá porque vamos con el video Bueno amigos como te decía lo que nos va a permitir lo que es este tweak o este repo es instalar lo que es Extender, que nos va a permitir lo que es Extender nos va a permitir lo que es firmar lo que es Siria automáticamente sin necesidad de computadora vamos a ir lo que es a sources o fuentes en tu teléfono depende como tú tengas configurado tu teléfono, sea en español o en inglés y le vas a poner agregar, vas a agregar lo que es esta fuente que te estoy poniendo acá lo que es repo.incendo.ws o WS te lo voy a dejar en la descripción de este video para que puedas lo que es copiarlo y pegarlo automáticamente después que lo tengas le vas a poner lo que es agregar o add source y yo no le puse cancelar porque yo ya lo tengo una vez te lo haya agregado tu teléfono se va a reinstalar y a volver a encender lo que es el Springboard y vas a buscar lo que es Extender Reloader tú lo puedes ver acá, tú le das lo que es instalar te va a salir en la parte pero ahí me dice modificar, tú le das instalar y una vez instale ya vas a poder lo que es utilizar lo que es Siria Extender una vez ya tu teléfono vaya lo que es hecho en la instalación de Extender te vas a tener que ir lo que es a la parte principal o al Springboard a la página de inicio, tú vas a ver lo que es un nuevo icono que se llama Extender como tú lo puedes ver ahí, lo puedes lo que es dar clic y ya vas a ver lo que es entrar y vas a tener que tener, vas a tener que tener listo lo que es tu Apple ID y tu Password si no quieres ocupar lo que es lo original puedes crear uno nuevo recuerda que no necesitas cuenta de desarrollador con una cuenta normal tú puedes hacerlo ya de que eso te va a servir para poder lo que es firmar la aplicación cada semana como tú puedes ver ahí se sign out porque yo ya entré el mío pero a ti te va a decir sign in tú pones lo que es tu Apple ID y tu Password y le vas a dar sign in una vez ya vayas tú lo vas a ver lo que es las aplicaciones que tienes firmadas ahí yo tengo Yalu, dice que se firmó un día anterior ahí prácticamente se te va a instalar automáticamente tú puedes escoger donde dice automatic sign out o resigns y tú ves que ahí puedes escoger un día antes que se te venza dos días, tres días, cuatro días, eso depende de ti como tú lo quieras tener ya una vez hayas escogido lo que es la parte tú le puedes poner lo que es, lo puedes poner automático o lo puedes poner resign, tú le das en donde dice resign y se te hace lo que es resign en ese momento así que amigos esto ha sido todo por el día de hoy recuérdate lo que te permite esta aplicación Cydia Extender es poder firmar lo que es la aplicación de Yalu sin necesidad de computadora y sin necesidad de que te lo estés poniendo en la computadora cada siete días esto te lo vas a lo que es automáticamente recuérdate si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Crossmos TV y también si te gustó este video no se te olvide de darme un like y de compartirlo con tus amigos en tu canal de YouTube o en tus redes sociales recuérdate mi nombre es José de Crossmos TV espero que te haya gustado este video y aquí te dejo mis redes sociales para que me digas José ya te sigo y yo, yo te veo en el próximo video chao chau 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 chau